Mientras tanto, Portal, tú, Rorro, vente para acá. Pedrito, 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 Pedrito. Pedrito, va del lugar. Dice que bailas como Pedrito. ¡Alele! Mi Carmen, pues Rorro, Rorro busca una mujer gordibuena, estoy correcta, madurita, sobre todo que no sea celosa, porque Rorro tiene muchas amigas y se llevan de piquete de ombligo con las amigas, ¿verdad? Un poquito, un poquito nada más. Entonces, pues que no sea nada celosa. Y además, ya te diste cuenta, es doble. Es doble. Claro. Que bueno, porque hoy ya no me dio crendón. Ay, Rorro, Rorro. Y aquí están tus flechadas. Angie y Yeltsi. A ver, Angie, hazte para darle chance también a tu compañera. Bienvenidas. Yeltsi y Engie. Hola. Yeltsi y Engie. 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 Ah, Engie. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también. Oigan, ¿ustedes creen que lo prohibido es más excitante? Lo prohibido. Pues, está en parte. Porque, pues, si a los dos nos gusta lo prohibido, pues lo vamos a disfrutar los dos. Muy bien. ¿Y tú? Yo, Yeltsi, creo que sí. Es súper excitante. Me encanta lo prohibido. Ok. Rorro. Muy bien, muy bien. Fíjense que hay chavas que en la primer salida a lo mejor y se les antoja, pues, pasar la noche con el galán. Pero no lo hacen por el qué dirán. Ustedes que... O porque está tu abuelita ahí. Ay, sí. Creo. ¿Puede ser? Lo bueno es que hoy no vino. Hoy sí podemos lo que quieran. Pero usted en tu casa, no la vas a llevar a tu casa. Ah, ¿verdad? Abuelita. Ay, Julieta. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? De que hay chavas que no lo hacen por el qué dirán. Pues, yo opino que la gente no importa. Lo que importa somos nosotros dos. ¿Sí, ah? Yeltsi. Yo, Yeltsi, creo que igual a mí no me importa lo que digan. Y si se da, pues, claro que sí. Es lo que yo digo. No hay que quedarse con las ganas. Bruno. Sí, suponemos que Roro sale a una cita con una de ustedes. Pero al final está pensando en Damari. ¿Qué podrían hacer ustedes para cambiar eso? Yo, Yeltsi, lo haré olvidarse de todo. Conmigo se la va a pasar increíble. Nos la vamos a pasar increíble. Pues, conmigo va a tener seguridad, protección. Y, pues, que la pasamos bien. Divertirnos los dos. Damaris. Hola. ¿Ustedes cómo lidiarían para salir o estar con un hombre infiel? Híjole. Con un hombre infiel. Pues, yo creo que es hablar con la verdad desde un principio, ¿no? Que diga a qué va a estar jugando. Y si quiere jugar, pues, obviamente, uno como mujer igual lo puede hacer. ¡Órale! Yo, Yeltsi, creo que la base de una relación es la confianza. Y si no confías en tu pareja, entonces no tiene caso. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Así debe de ser. A ver, ya que hablamos, Rorro, ya que hablamos de infidelidad y de la confianza y demás, vamos a ver qué opinan los expertos. Mi príncipe y Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos los que están en casita. Lo primero que voy a decirle a estas dos chicas es que si van a trabajar para intentar salir con un hombre infiel, échelen hartitas ganas porque esto es muy difícil. Y por otra parte, el corazón de este amoroso todavía está con Damaris, chicas. ¡Ahí está mi príncipe! ¡Juan Carlos! Sí. Yo, Angie, yo te voy a hacer algo. Espérame, espérame. Deja que nos dé su opinión, Juan Carlos. Sí, claro, gracias. Una relación de pareja es un reto de confianza, como bien lo han estado diciendo, y aplicado también para la cita de Jeremy. Sin embargo, hoy en día, por más mente abierta que tengamos y por más poliamorosos que existan, la infidelidad todavía es uno de los fantasmas que más relaciones destruyen. A pesar de que estas dos flechadas quieran expresar y decir cosas para poder quedar bien con Rorro, para poder sentirse que pueden ser alguien atractivas para él, bueno, al final, y más en el caso de las mujeres, la infidelidad siempre lastima demasiado. Así que, chicas, no se anulen para que otra persona esté bien, ni pierdan el valor de lo que siempre han esperado en una relación de pareja solo para conquistar a alguien. No se vale. Muy bien, muchas gracias. Está dicho Rorro, elige a una. A ver, la que está aquí al ladito de mí, ¿quién es? Angie, Angie. Y Yeltsi. Ah, Yeltsi. Sí. Contigo quiero conocer... ¡Ah! Muy bien. Ya eres bate, 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 bateado, ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! ¡Ay, ay, ay! Y sigan votando, ¿de qué color es mi cabello? Oye, ya me gustó esto de estar saliendo. Me está sorprendiendo, ¿eh? Con cada gorrito que sale. Lo que sí es que ya me dio calor, o sea, que apórense a votar, por favor, vámonos. ¿A dónde vas, Mónica? ¡Vámonos! Gracias. Adiós. Y ahora sí, este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. ¡Ese hombre es mentiroso! 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 ¡Y ya! Ay, Rorri, vienes como muy guapo, muy arregladito, de trajecita y toda la cosa. Fui a buscar trabajo, pones a que no nos pagan, se pasan, ¿eh? Pues haces bien en buscar trabajo, ¿eh? Lo que haces viene a buscar trabajo, porque aquí no es trabajo, ¿eh? Aquí se viene a buscar el amor. Ya le verás, es un dinerito, ¿eh? No, hombre, eso consíguelo allá por fuera en el trabajo. Aquí consigue amor y después ya vendrá lo demás. Ay, sí hay que vernos amor aquí. Rorri, ¿tenemos cita? Mira, la verdad me gustaron mucho tus respuestas, pero es que me gustó más la otra. ¡Rorri, ¿cómo? ¿Te gustó más Angie? Perdóname. Espérenme. Ustedes, espérenme, espérenme tantito, espérenme. Yo ahorita regreso, espérenme. A ver, mi capitán Garfio. ¿Qué tenemos entonces? ¿Tenemos bateada a Yelzi? ¡Paris, Paris, Paris, Paris! Te están diciendo, Paris, ya. ¿Qué pasó? ¡Eh... ¡Bateado! Mira, Rorro. Ay, ve qué buena onda soy que te la traje de regreso. Muchas gracias, es que tú y yo somos amigos. Entonces, ¿tenemos cita con Angie? Claro que sí. Entonces, ¿tenemos cita? ¡Vámonos, Sebastián! ¡Ay, ahora sí, vámonos! Sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh, cita! ¿De qué color es mi cabello? Ya díganme, por favor. ¡Vámonos! Que tiene calor. ¿Qué pasa, Juanito? A ver, Rodrigo. ¿Qué pasó, Rodrigo? Bueno, esta es la situación que le da a tu abuelita, andar cambiando de mujeres. Habías decidido primero por esta chica, ahora pides la otra. Si ahora no vino tu abuelita para que te jale las greñas, por favor. Tú lo has dicho, no vino hoy, así es que mirá. Por favor, pero ya habías decidido por ella. Entonces, ¿qué pasó? Estamos jugando con el amor. Es sabios cambiar de opinión. No, señor. Discúlpame, ¿no? Discúlpame. A ver, Juanito. Damaris. Damaris. Es que así eres en la vida, Rodrigo. ¿Cómo soy? Así. Primero quieres uno, luego, otro, luego, que siempre no, que siempre sí. Ya decidete. Se decidió por Angie. Bueno, pues váyanse de cita. Vámonos de cita, muchachos. Vente y llegue. No les hagas caso. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. Enamorándonos tú y yo.